Hola, venimos a la caminata de tequila, Jalisco. ¡Hola! Llevamos ni 100 metros, yo creo que ya estamos cansados. Miren a toda la gente. Aquí atrás de nosotros vienen más todavía. Tenemos aproximadamente 32 personas y un perrito. Entonces pues vamos a subir hasta arriba y pues hablamos cuando lleguemos para ver cuáles son nuestros... Nuestras experiencias. Nuestra experiencia, porque ya me cansé. Ahora vamos como a la mitad de camino, creo. Más o menos. Creo que está muy empinado. Pues no sé. A mí no se me hace tan empinado, se me hace bien. Se me hace como un buen ejercicio. Ya que se empieza a poner un poco más inclinada, de hecho ya se siente como más fuerza en las rodillas. Y de hecho yo creo que sí se alcanza a notar. No sé si de aquí abajo. Creo que nos equivocamos cuando dijimos que era la mitad del camino. Porque todavía no veo el fin. Pero cada vez se pone mejor el panorama. Este es la única parte extrema realmente que no la que nos hemos encontrado. Sí está. Sí está muy resbaloso y más porque yo traigo mis tenis adidas. Adidas. De concha. En lugar de traer los tenis adecuados que son para correr unos Nike. No sé. 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 ®436 ¡Ahhh! No sé. ¡Ah! Ahora va otra subida. Ehm! Menos empinada pero parecida a la que acabamos de subir. Esta está a gusto. De hecho podemos irnos corriendo. Y creo que aquí arriba ya está ahora sí la meta. La cima, de pitch. ¡Pero miren esta vista! Ay, aquí Ay, el video Qué estúpido Bueno, ya llegamos hasta la cima Es esto Y pues ya lo que queda es comer y bajar Y yo creo que eso va a ser todo A ver, ¿no? Pues resulta que ahí no era la cima Entonces quedamos como idiotas despidiéndonos en el video Y allá atrás vienen todos los que vienen con nosotros Te grandes Pues vamos a ver porque ya no aguanto las piernas Si se me cae el cielo y de todos modos es barato Y seguimos subiendo Ya tenemos de acuerdo otros 20 minutos caminando Desde el momento en el que les dije que ya se había acabado A ver, aquí ya se puso medio intenso Y luego sin la GoPro ya no puedo Grabar y subir Quien quiera venir tiene que Estar mamado Tener buena pierna Definitivamente Tiene que tener piernita y nalguita Poquita condición Y ese pedazo que Antes de grabar esto estuvo muy pesadón Estuvo muy empinado y muy así Estamos a cuántos metros? Creo que estábamos 2.500 Ya nos tomamos fuerte en esa piedra Y la próxima que vamos a subir va a ser esa Bueno, en un mundo ideal Ay, ¿para dónde? Esa Ahora sí ya estamos en la cima Ya en lo más alto que se puede subir De este lado Porque todavía se puede subir de aquel Y ahora vamos a comer Para ya empezar a bajar Y pues ya sería todo Nos vemos ahora en En la arranca de Tapalpa Ese va a ser la Ese va a ser el video que sigue ¿No? No 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 Gracias.